Universitaria, desde la Universidad Técnica del Norte presenta Conexión Universitaria, un espacio para conocer el accionar de la academia desde cada una de las facultades. Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto saludarles a amigas y amigos, oyentes y televidentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Nos encontramos en su espacio Conexión Universitaria. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta iniciativa desde la academia. Hola Robert. Sandri, un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes para compartir este espacio Conexión Universitaria desde la Universidad Técnica del Norte. Martes 7 de diciembre, qué gusto tener también a nuestros invitados listos y prestos para dialogar. Así es, agradecemos la presencia de invitados especiales, como siempre lo decimos en este espacio de Conexión Universitaria, pues son los representantes de las carreras que forman parte de la oferta académica de la UTN. En este caso, contamos con la presencia del Magíster Diego Ortiz, coordinador de la carrera de Mecatrónica, y también de Nicole Ortega, estudiante del quinto nivel. Gracias por su presencia, su participación en este espacio. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, muy contento porque estar aquí conversando con grandes amigos y con una buena estudiante, que venimos trabajando ya algún tiempo en la carrera, llegar a la ciudadanía, y como siempre lo llevamos en el interior nuestro, siempre decimos, tocó el turno a la mejor carrera de la Universidad Técnica del Norte, a la carrera de Mecatrónica. Perfecto, eso demuestra el empoderamiento que tienen por su carrera, y sobre todo también vamos a conocer por qué lo dice. Esta carrera tiene bastante que ofrecer y sobre todo también que contarnos de un potencial impresionante. ¿Cómo está, Nicole? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues como dijo el ingeniero, es una gran carrera, sobre todo conlleva de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que al final se ve reflejado. Bueno, sí es difícil, pero no es nada de que no podamos poner más empeño, ganas, y podamos seguir adelante. Bueno, recuerden que esta es su casa. La Universidad Técnica del Norte es un espacio donde todos confluimos para sacar adelante a nuestra sociedad. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, queremos conocer entonces de inmediato pues con el ingeniero Ortiz acerca de esta carrera, desde cuánto tiempo forma parte de la oferta académica, y sobre todo también, si siempre se llamó Mecatrónica o tuvo ya otras denominaciones, tuvimos en cuenta que se han realizado varios ajustes para responder a las exigencias actuales de los profesionales. Bueno, como Mecatrónica viene cambiando siempre. Bueno, lo único que no han cambiado estos últimos días es al coordinador. Pero bueno, estamos ahí y bueno, realmente haciendo la historia de Mecatrónica, tuve personalmente la responsabilidad de generar el proyecto cuando vino en esa época de los años 2002 aproximadamente, un docente de la carrera, el arquitecto Carlos Pozo, con esa idea desde México. Y estaba yo al frente de lo que se denominaba la coordinación o el planeamiento de cada una de las facultades. Entonces trabajamos muy intensamente y nace ya prácticamente con todo el documento el 15 de abril, que se lo presenta ya al consejo directivo, en el 2003 se hace el trámite y prácticamente en el 2003, el 22 de julio, pasadas las fiestas de la universidad, sale ya el decreto de que se genera la carrera de Mecatrónica. Entonces, ahora, en la época que estaba también de decano, fue muy importante el magíster Luis Román, una persona muy activa en la cual pues siempre le gustaba ser muy estricto y apoyar más que todo las buenas causas. Y al tener la carrera un grupo de ingenieros, prácticamente nos tocó empezar a reforzarnos todos para entrar en esta carrera nueva que era la Mecatrónica. Entonces, ahí se generan varios, ya los coordinadores, en este caso entra Carlos Pozo como el primer coordinador, o sea, el generador de la idea, lo único que yo era un partícipe del proyecto únicamente. Luego también tuvimos a Milton Gavilanes, pasó también por la coordinación Gerardo Coyahuasso, Octavio Arias. Y luego, por casualidad de la vida, aparece Diego Ortiz en esa parte, ¿no? Bueno, trabajábamos en empresa privada, en el norte trabajaba y también daba clases aquí en la universidad a tiempo completo, lo que hace que nos cambiemos nosotros a tiempo completo y a la universidad. Entonces, al pasar ya la carrera, pues, como les llevaba dentro de mi corazón las ideas de cómo soñar, cómo construir, y me ha gustado también ser parte del travieso. Entonces, le dimos toda la fuerza para poder salir adelante y generar nuevas ideas en Mecatrónica. ¿Cuántos niveles deben cursar los muchachos antes de obtener su titulación? En la primera malla que tuvimos, él sufrió ese cambio más por la parte de las normativas del Consejo de Educación Superior. Entonces, teníamos las 10 semestres al inicio, no había doble, digamos, dos líneas de formación como lo vamos a tener ahora. Y la nueva malla que está ya vigente son ocho semestres. Ya no sale con el ingeniero en Mecatrónica como lo era, ahora únicamente es carrera de Mecatrónica. Esa es la diferencia, pero hay todavía la discusión de la parte de la titulación como ingeniero. Cuando hablamos de dos líneas de formación, ¿a qué nos referimos, Diego? Bueno, tenemos nosotros dividir nuestra malla curricular en lo que son las áreas básicas, que es la parte de formación de la ingeniería, como las matemáticas, la física, la programación. Luego pasamos a la siguiente fase, que es de profesionalizantes, donde ya empezamos a darle el toque. O sea, Mecatrónica es un híbrido, vamos a decir, porque mezcla la parte de mecánica, toque la parte de electrónica en el campo de la automatización. Y obviamente la programación, pues la programación enfocada más a lo que son los equipos, los equipos que le dan la autonomía para su funcionamiento. Y luego entra lo que es la titulación. Entonces, cuando llegamos a titulación, generamos dos ramas, que es lo que de prototipos industriales, que es enfocado al área de diseño mecánico, la automatización. Y parte de lo que sería la biomecatrónica, que está enfocado básicamente a lo que sería el ser humano, estamos por ese lado, en el cual se enfoca ya prácticamente unas asignaturas muy específicas de la bio, pero también se apoya con la parte de la mecatrónica, o sea, la electrónica, la automatización. Desde este punto de vista, sin lugar a dudas, le vemos un tanto complicado, un tanto extenso, muy abierto, ¿no? Se escucha difícil, pero... Así, yo por eso quería preguntarle ahora que tenemos la suerte de contar con la presencia de Nicole, ¿qué es lo que les llevó a escoger esto? Una carrera que verdaderamente nos parece un mundo tan grande. Es un mundo tan grande, porque a mí lo que me motivó a escoger esta carrera fue que yo me tracé muchas metas y objetivos desde hace mucho tiempo. Y como normalmente se puede ver que hay muchas oportunidades y retos en la vida, decidí escoger este reto. Dije, no puede ser algo que yo no lo pueda cumplir. Y sobre todo un empoderamiento femenino se podría decir que, sobre todo que no hay muchas mujeres en la carrera, yo decidí y dije, no es tan difícil, yo sí puedo. Así que por esta razón dije, yo quiero estudiar esto para que después pueda ayudar a más gente y enseñar e involucrar al país y hacer que cada cosa vaya avanzando. Además de esta carrera hace que yo tenga una visión hacia el mañana y además que esto va a la par de que también puedo enfocarme en un futuro. En un futuro tengo muchos proyectos, muchas ideas. Soñadora, ¿no? Sí. Como debe ser. Como la mujer. Claro que sí. Exactamente. Por esta razón, además que me gusta compartir mi pasión por los números y la electrónica y qué carrera que más se relacionaba era esto. Importante lo que dice Nicole, puesto que no solo es en esta carrera, sino en todas las carreras de ingeniería que oferta, en este caso la FICA, en realidad digamos que el número de mujeres es bastante reducido, pero se ha logrado, se ha logrado que las chicas verdaderamente se empoderen y opten por una carrera que es de su interés más allá de cómo se la pinte, en cuanto a dificultad, en cuanto a complicación en el proceso de estudio, pero realmente ahora ya vemos que hay esa participación más activa por parte de las mujeres. Bueno, efectivamente si hablamos de participación ha habido muchas señoritas estudiantes que han sido cabeza dentro de los grupos de afinidad, ¿no? Tenemos ahí las ramas estudiantiles que forman parte de la universidad y han estado encabezando, eso quiere decir que un buen trabajo pues viene de una mujer. Un dato muy importante ahí en la carrera. Dentro del esquema, hablemos de calificaciones, las que más sobresalen son las mujeres. En mecatrónica las que más sobresalen es en los proyectos… En desempeño académico. En desempeño académico. Eso es algo muy importante también, o sea, de que la ingeniería ya no se ha vuelto básicamente para el hombre únicamente, sino también para la mujer, porque la ingeniería es ingenio. Entonces, nace de ese sueño, de cómo llegar a estructurar, en especial en mecatrónica, si la analizamos desde los diferentes puntos de vista, podemos ver, o sea, cómo avanza la tecnología. Entonces, vamos a ver ahorita, estamos en boom, la visión artificial, que se habla mucho. Entonces, ahí está la parte de los robots. Entonces, todo esto compagina, entonces hay que tener mucha creatividad, no mucha fuerza, ratos, ¿sí? Más de que tener, como dicen, escabeza de cómo estructurar, cómo darle vida a las cosas o cómo alivianar un cierto proceso. Y para lograr esto, los estudiantes reciben varias áreas del conocimiento, varias materias. ¿Cómo está un poco estructurada la malla? Sobre todo porque desde la Universidad Técnica del Norte y en todas las carreras, lo hemos visto hasta el momento de quienes nos han visitado aquí en Conexión Universitaria, que realmente han estructurado las carreras de tal manera que los chicos tengan una formación lo más integral posible. Es decir, que por módulos se trabajen varios temas, pero que todos lleguen a complementarles y a darles las bases para después ya desempeñarse de mejor manera en el ejercicio profesional. La parte fundamental viene a ser la matemática. En esta parte, la matemática y la física. Todos puntuales. Para muchos se diría son el cuco, ¿no? Pero a los que les gusta, les gusta. El tema es de que le ven, o sea, el asunto de que aunque es la matemática es del gusto. Así es, como en todo. Sino que, como que la nueva juventud o las nuevas generaciones, lo único que quieren es solo ajustar un tornillo. Entonces, cuando decimos, si usted quiere ajustar un tornillo o mover una pieza de un lado al otro, siga la tecnología. Pero en cambio, la ingeniería cambia. O sea, es el procedimiento. O sea, la matemática lo que me da a mí es un procedimiento para dar solución a un problema. Entonces, te ponen un problema, tú generas un procedimiento. Entonces, a ese procedimiento que tú ganaste en la formación matemática, ahora viene la parte de las asignaturas de profesionalización. ¿Dónde empiezan los conceptos? Ya entonces, ahora, tienes el procedimiento matemático más los conceptos y das una solución. No es de que no le aplicamos la matemática. Entonces, es de manera indirecta. Está en el ingeniero la matemática. Y cuando hablamos, como decimos, ya la parte de la titulación, entonces dice, bueno, queremos nosotros, o sea, una parte de la especialidad que estamos dando es el trabajar en la parte de la biomecánica, pero en la parte de lo que serían las zonas de rehabilitación, por ejemplo. Entonces, porque es muy amplio. O sea, eso podemos, hasta podemos entrar en medicina. Claro que sí, se ve que es bastante amplio. Pero como decíamos, realmente los chicos se llevan el mejor de los conocimientos gracias a una planta docente calificada. Cuéntenos un poco, Nicola, acerca de cómo evaluaría usted su paso por la universidad. Está en quinto nivel y ya tiene usted referencia de sus docentes, referencia también de la convivencia con los compañeros, el tema de llevar a cabo actividades prácticas en laboratorios. ¿Cómo ha sido para usted? ¿Cómo calificaría este tiempo de estudio aquí en la universidad? Lo calificaría como excelente, debido a que ya que regresamos a clases presenciales por la virtualidad, para nosotros ha sido fascinante, se podría decir, porque en los laboratorios nosotros podemos palpar lo que no vemos en un video. Por ejemplo, en un video se explica tal cosa, pero es muy diferente a cómo se dice que usted venga y dañe, a que solo vea y diga, ah, sí, es porque me ha pasado que en los laboratorios uno aprende dañando, uno dice no. Dañando se aprende, se dice, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Pero los circuitos, no los equipos. Hay que cuidar como propios, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en mi experiencia, he tenido muchas experiencias en la carrera, pero así como han sido buenas, también han sido un poco malas, porque, por ejemplo, a veces hay la presión de no dominar una asignatura, y eso conlleva un reto muy grande, que nosotros debemos de enfocarnos cada uno en decir, yo quiero ser mejor, yo quiero estudiar, y por lo tanto yo me planteo un horario para, por ejemplo, estudiar de tal hora a tal hora me dedico a esto, o investigar más, si yo quiero aprender más. Claro que sí debe haber materias más complejas que exigen también, pues mayor entrega, mayor tiempo, pero como lo decíamos al inicio, cuando a uno le gusta la profesión que eligió, pues realmente las cosas siguen su marcha, siguen su curso y se obtiene el éxito deseado al final. Creemos que cuando queremos buenos resultados, es ya personal, autoprepararnos, buscar la manera de salir adelante, y eso es muy importante, y para eso nos están formando en la Universidad Técnica del Norte. Hasta el momento, entonces, usted diría que ha sido positiva el trabajo con sus compañeros, en el aula y sobre todo también la participación de los docentes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, porque los docentes también nos brindan un apoyo, nosotros nos equivocamos en algunas veces, pero ellos nos tratan de decir, esto es así o de esta manera o así hay que hacerlo, y esto nos ayuda a aprender a nosotros, o nos motivan a que sí es difícil, pero sí podemos, sí podemos con más ganas, con más ñeque, y vamos a poder salir adelante cada día. Se convierten en una guía, son una guía. Sí, son una guía, y también muchos de ellos se convierten en un ejemplo, y una motivación como para decir, yo algún día quisiera ser como tal ingeniero. Ahí es algo interesante lo que dice Nicole. Qué bueno. Esto fue un trabajo, porque el ingeniero de por sí, en el que me incluyo, teníamos una situación muy crítica, le veíamos al estudiante como un estudiante, vamos a decir, rinde o no rinde. Entonces, pero con un trabajo interno que se hizo en esa época, con un psicólogo Marco Caramillo, empezó a decir, no, o sea, era la puna entre el psicólogo y el ingeniero, no, o sea, era muy grave, pero cada vez nos fuimos ya cambiando nosotros también. Entonces, donde le vemos ya al estudiante como un ser humano. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos ayuda a fortalecer para todos construir, ya, todos construir y todos avanzar. Es trabajar, lo que decimos nosotros, bajo objetivos, no bajo la persecución, no bajo, sino bajo los resultados. Y es ser mandados, y es ser directo entre el estudiante, profesor, con el coordinador, para tomar una solución. Una sola familia. Una sola familia. Ahí es la mejor solución que hemos dado, que nos ha permitido, de alguna manera, crecer todos. Obviamente, estamos, hay los cambios, ¿no? Pero tenemos que ser mejores cada vez más. Y así debe ser siempre, obviamente, confiando en que ya la educación exige este tipo de innovaciones también para poder llegar al alumno de esta manera. Hacemos una pequeña pausa, porque luego vamos a seguir conociendo un poco del trabajo de vinculación e investigación desde esta carrera. Recordarles, si me permite, Robert, que estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba UTN en línea, así que síganos, por favor, y a nuestros oyentes y televidentes. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida a través de UTV, Televisión Universitaria y Radio Universitaria, desde la Universidad Técnica en orden. Una pausa y volvemos. Ideas en línea. Una producción realizada por los estudiantes y docentes de la Cámara. La carrera de software de la FICA para dar a conocer temas relacionados con la tecnología en la sociedad. Hacemos radio. Hacemos cultura y educación. Somos Universitaria. Su radio. El Corazón Verde de la U. Programa audiovisual para el cuidado de la naturaleza por radio y televisión universitaria. Los lunes a las 10 de la mañana. Reprise 3 de la tarde. Sábado 8 horas. Reprise 7 de la noche. El Corazón Verde de la U. Continuamos con Conexión Universitaria. Enlace directo entre usted y la academia. No se olviden, amigas, amigos, que estamos a través de Radio Universitaria 101.1 FM, UTV Televisión Universitaria, Provincia de Imbabura, Canal 24, Provincia del Carchi, Canal 40. Estamos también para que usted nos pueda seguir. A partir de las 11 de la mañana, el reprise, 14, 16 horas, 4 de la tarde, Radio Universitaria y 19 horas, 30 minutos en UTV Televisión Universitaria. Y ratificar que estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de nuestras redes sociales en Facebook como arroba UTV en línea. Hace un instante me equivoqué porque también llevo la U en el corazón, así que lo corrijo en este instante. Es arroba UTV en línea a través de Facebook. Gracias por su compañía, amigas y amigos, oyentes y televidentes. Estamos en un ameno diálogo con quienes representan a la carrera de Mecatrónica. Y quisiera retomar también la conversación para conocer un poco, ingeniero, acerca del trabajo de vinculación e investigación que ustedes están realizando al momento. Partamos con el trabajo de vinculación. ¿Cómo han podido un poco responder a esta función sustantiva de la universidad en pandemia y lo que se viene también ahora ya con la presencialidad de los chicos? Bueno, en la parte de vinculación empezamos a generar, o sea, nos gusta a nosotros proponer cambios. No seguir lo que nos dicen, sino salirnos de los esquemas. Empezamos con un proyecto de vinculación de asesoría, porque mucha gente necesitaba asesoría. Entonces, estábamos ahí, era la mejor manera de vincularse con la sociedad, proponiendo soluciones conjuntamente con los actores. Entonces, venían diferentes empresas para que se les ayude de manera puntual en algunos casos. Luego se fue generando y el que nos ha dado éxito es el de la agricultura de precisión, que estamos trabajando en la línea de invernaderos. Entonces, ha tomado bastante fuerza, inclusive que muchos de los trabajos que se están realizando han culminado en tesis. El día de ayer estuvimos justo en una graduación, en donde se instaló un sistema automático para el control de la humedad relativa y del suelo en cuestiones de un invernadero de rosas, aumentando la producción. En los procesos agroindustriales, estamos asesorando en la automatización de máquinas, en especial de la parte del café. Entonces, es muy amplio el esquema que nosotros tenemos. Y también era el éxito que teníamos a nivel de toda la provincia, el que se llamaba, era el top del municipio cuando hacía los cursos vacacionales, el de robótica. Entonces, donde trabajamos con niños desde los 5 hasta los 14 años, con los diferentes equipos que tenemos para preparar a los muchachos. Esa es la vinculación. Y eso nos permitía ver las oportunidades de cómo podemos nosotros hacer cambios para ir mejorando. Pero la pandemia sí nos frenó un poco, pero a pesar de eso sí trabajamos, o sea, en especial en lo que fue la agricultura de precisión. ¿Sí les fue bien? ¿Los resultados son positivos de lo que pudieron alcanzar o avanzar en ese momento? Ventajosamente, la gente, los chicos se empoderan. Y también los profesores. O sea, cuando existe un empoderamiento, existe un trabajo. No hay empoderamiento, no hay trabajo. Entonces, en este caso, se hizo un alto, obviamente, con todas las medidas de seguridad que tomaron los chicos, porque salían al campo. Entonces, eso fortaleció mucho lo que es la vinculación. Seguimos con este programa importante, diálogo con nuestros invitados especiales. Nicole, ¿se está preparando para que esto, dentro de las experiencias ya vividas en la carrera, usted ya está formándose como una futura profesional? ¿Cómo mira? ¿Qué expectativas tiene frente a la realidad que tiene del trabajo de vinculación de la universidad con cara de ustedes? Prácticas, visitas, giras. Como decía hace un momento, a mí me parece increíble que ya estemos en presencialidad, porque esto nos ayuda tanto a ir a diferentes empresas, a tener contacto con ellas, a hacer vinculación presencial, a hacer las prácticas preprofesionales también presencial y saber diferentes temas o aprender sobre diferentes temas que son enfocados en la vinculación. Es muy motivante esto. Pero siempre, obviamente, los chicos han respondido a la altura de las circunstancias y la universidad también, obviamente, ofreciendo esta educación de calidad que le caracteriza ya sea en la presencialidad o ya sea en la virtualidad de ingeniero. En cuanto a investigación, ¿cómo está la carrera? Bueno, antes de pasar a lo que sería investigación, el último, para que vean cómo se trabaja en la crónica, nosotros empezamos a trabajar con los profesores, haciendo un voluntariado. O sea, nosotros no lo llamamos mucho vinculación, lo llamamos voluntariado, porque creo que cuando hago voluntariado, entrego más de mí. Empezamos a trabajar con la comunidad de San Jerónimo y acabamos de ayudarles, ellos hicieron el proyecto, nosotros lo único que les fuimos es guiando, el grupo de profesores que trabajamos, sin horas de vinculación por un acaso. Íbamos, viajábamos de nuestro vehículo, nos íbamos allá y ganamos un proyecto de 5 mil dólares para poner la primera planta de tratamiento de plásticos. Aprovechando de que tenemos una tesis que se ejecutó de la trituración, de la separación de los plásticos y papeles, por otro lado, vamos a construir, vamos a diseñar una máquina para hacer algunos objetos que está dentro del proyecto también y a través de tesis de grado. Entonces, todavía este, tendrán que firmar los convenios, todo para dejar, pero vean cómo nos movemos. O sea, esta es la forma cambiante de cómo nosotros tratamos de adentrarnos hacia la comunidad. Dando una respuesta efectiva también. Igual en investigación, o sea, investigación, nuestro top, vamos a decir. Empezamos con agricultura, de precisión, que se ejecutó varios temas. Obviamente hay que mejorar dentro de la universidad, la parte de investigación, tenemos que ponernos un poco más de acuerdo, pero hemos tenido más éxitos en la parte de biomecánica. Entonces, donde estamos haciendo varios elementos vinculados a la parte de rehabilitación, donde se da servicio a varias instituciones a través de las tesis de grado. Bueno, es importante también, Sandrita, si me permite, esperemos que ya con estos, volviendo a la normalidad, esperemos que volviendo a la normalidad, vuelvan también a presentarse la expo investigación que la universidad, por fiestas de nuestra casona de estudios, donde ha habido la participación. Y ahora estos proyectos se pongan de manifiesto a través de ello. Nosotros poder también compartir la ciudadanía, mirar, observar este trabajo importante. Claro que sí, cómo olvidar uno de los eventos realmente trascendentales que marcan la agenda de las fiestas de la Universidad Técnica del Norte, que es el World Mechatronics, que se hacía todos los años. Cómo ha sido esa experiencia de pasar por la planificación, la realización de estos eventos, y si tendremos un evento igual en el 2022. No, ese al presenciar va a ser. Bueno, ¿cómo nació el World Mechatronics? Nosotros formamos como parte de la carrera, a nivel internacional y a nivel mundial, es el World Skills, que es el mundo de las habilidades y de expresas. Dimos ese paso y entonces nos vinculamos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en pandemia participamos nosotros en algunos concursos con Chile, con Rusia, en todo lo que es automatización, en la robótica, en dibujo, en prototipado. O sea, igual salimos en buenas posiciones. O sea, fueron concursos. O sea, nunca estuvimos descansando. Inclusive, creo que éramos los únicos que veníamos a los laboratorios, porque como eran todo transmisión en vivo a nivel internacional. Entonces, esto de World Skills empezamos a hacerle el World Mechatronics. Entonces, el mundo de las habilidades. Entonces, es el compartir. Donde tú estás mal en una asignatura y le dices, bueno, profe, deme la oportunidad. O sea, entonces, pero bueno, venga, participe. Y demuestre de que usted sí es capaz. O sea, ya no entras con el modelo del examen. Entonces, entras a romper el esquema donde tú le pones el reto. Y en esos retos, como son de evaluación internacional, que han ido ganando y experiencia los docentes, tú le evaluas todo. Entonces, tú tienes la oportunidad de, el último chance, ¿no? Claro. De decirle, profe, sí sé. Entonces, ahí nace y empezamos también a exponer los trabajos de aula que se trabaja ya de tipo multidisciplinario, trabajos de grado. Y realmente es una oportunidad súper grande para que los chicos puedan también sentir que se está valorando cada uno de los esfuerzos que realizan. Estamos ya un poco cortos de tiempo, pero nos gustaría para despedirnos y dejar primero sentada la invitación porque nos va a quedar pendiente el tema de laboratorios, así que tengo que hacer la invitación en vivo para comprometerle a usted su presencia en otra oportunidad. Pero me gustaría cerrar el programa conociendo un poco acerca de los desafíos que se plantea esta carrera para el siguiente año. Bueno, gracias en primer lugar por el tiempo. Como ve, Mecatrónica es muy amplio. Nos ponemos, o sea, generamos una agenda y nos salimos. ¿Por qué? Porque nos apasionamos. O sea, el mundo de la tecnología es apasionante. Tenemos mucho que ofertar a los muchachos, a toda la ciudadanía que quiera entrar acá, desde a los niños, desde los primeros años hasta los del colegio. Siempre las puertas están abiertas de la Técnica del Norte. Nosotros seguir trabajando, la gente que necesita o la industria que necesite, venga, conversamos. Nosotros no somos muchos de los trámites, más somos directos. ¿Qué queremos hacer? Y después formalizamos los trámites. Entonces, la Universidad Técnica del Norte cada vez sigue creciendo. Mecatrónica sigue creciendo porque tiene un sueño. Siempre ver cómo hacer mejor para el trabajo de los estudiantes. Hablando de sueños, Nicole, ¿cuáles son sus futuros sueños? Muchos anhelos. Demasiados. Uno de ellos sería seguir estudiando un posgrado para involucrarme más en el área de mecánica o automatización. Me gustaría, en lo personal, me gustaría ser profesora. Me gustaría dar clases y compartir todo lo que yo aprendí con mis profesores y dar mis experiencias y saber, como alumno, cómo yo aprendí, cuáles son las metas y qué me propuse o cómo fue lo que yo me propuse para aprender. Entonces, a trabajar por esos sueños y les deseamos el mejor de los éxitos a los dos, a la carrera como tal. Esperamos tenerles pronto una nueva oportunidad y seguir disfrutando y conociendo todo el trabajo que se realiza desde la Universidad Técnica del Norte, Robert. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a quienes también nos siguen a través de Arroba UTV en línea, a quienes a través de Radio y Televisión Universitaria están junto a nosotros día a día. Así es. Gracias al equipo de producción. Gracias por ustedes. Gracias por su compañía. A ustedes, amigas y amigos, oyentes y televidentes. Será hasta mañana. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Felicidades. Esto fue Conexión Universitaria, espacio para conocer más de cerca la realidad y accionar de la Universidad Técnica del Norte desde las facultades. Nos volveremos a encontrar en este mismo horario. Hasta pronto. Recuerdo que eras tú como...